Mi amiga, pero... ¡Presesor, se me cayó! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Hola, hola! Yo soy Katie y hoy profesoras, hoy quiero que vean dónde estamos. Por fin les traigo uno de los videitos más pedidos por ustedes en el canal y es pasar 24 horas en la piscina. Porque ustedes nunca me piden nada fácil. Ustedes no me pueden pedir pasar una semana en Hawái. Un día comiendo papas fritas frente al televisor. Un día viendo Netflix. No, ustedes me piden 24 horas en la piscina. Supongo que va a ser muy divertido pasar 24 horas allá adentro y terminar como pasita arrugadita. Obviamente me traje varios acompañantes. Miren, miren, miren. Y me traje una maleta llena de provisiones porque no pienso pasar 24 horas en la piscina. Y morir en el intento. Y ya les voy a mostrar todo lo que hay aquí adentro. Pero antes de darle like, allá vení todo a este videíto. Porque no saben los malabares y las locuras que hay que hacer para lograr venir aquí y hacer este 24 horas. Así que pinchen al botoncito de suscribirse si todavía no lo han hecho. Porque ya casi somos 10 millones en el canal y se vienen muchas, muchas sorpresas. Y ahora sí, vamos a comenzar este 24 horas en la piscina. Vénganse porque les voy a mostrar todas las cositas que traje. Ay, ay, ay. Ok, miren lo cargada que me vine. Espero, espero que no se me haya olvidado nada. Y espero también que no se me caiga nada en la piscina porque si no este video no va a comenzar nada bien. Ok, una agüita, dos agüitas, tres agüitas. Una toalla, que creo que debí traer más de una, pero... Una bolita con frutita. Y unas manzanas y un salón. Queso crema. Estos muffins, que son... Una deliria. Galletas. Un poquito de caviar que me encontré en la casa. Estas galletitas que son las cosas más ricas del universo. Ahorita me voy a fumar porque tengo mucha... ¡Miren! Se me cayeron. Pensé que no las había traído, pero miren lo que les... Mis malvavictos deliciosos que ya me provocaron. Ya. Otra muda de ropa porque obviamente me voy a mojar. Y aunque no me meta con esto, no sé si esto me puede mojar. ¡Ay! ¡Miren! Esto tal cual de niñas chiquititas porque, no sé, me encanta. Y creo que podemos jugar con ellas dentro de la piscina como... O sea, buscando los que bajan el agua. ¡Ay! De hecho, para eso también traje esto de aquí. Para que ustedes vean. Que cuando yo me propongo un reto, lo hago con todo. Ustedes saben que Kiri siempre les pongo. ¡Miren, miren, miren! ¡Tarán! Miren estos lentes de agua y, díganme si no, son una cuchura. Pestañitas así, miren. Obviamente mis celulares, porque si mis celulares no salgo de la cabeza. ¡Ale like allá abajito! Si tú tampoco puedes vivir sin el punto. Cositas de maquillaje porque seguramente me va a hacer un desastre. Y para no asustarlos, pues, maquillar. Otro traje de baño. Como brillantito, así holográfico de unicornio, súper bonito. Hashtag bikini de unicornio. Ay, me traje al señor Esponja, no sé cómo llamarlo, pero... Los que son muy observadoras saben que este señorito siempre está en mi bañera, así que vamos a ver. ¿Cuántos lo reconocen? Comenta este emoji de aquí si lo reconoce y si lo ha visto en mis otros videos. Hola, hola. Sí. Mi baño de crema, porque si me bajo el pelo y no me echo baño de crema, pues, no me puedo peinar esta peluca. Esto, sinceramente, no sé para qué me lo peino. Hay demasiadas cosas. Ay, mi líquido para los lentes de contacto, que esto sí muero si no lo tengo conmigo. Y sí, siempre lo quedo conmigo en la cartera, en el carro, de todos lados, porque si me entra algo, una basurita, una cosa, lo que sea, muero. Esta es la vida de los ciegos. Mucho tiempo más tarde. Un cepillo de pelo. Protector solar. Bronceador. Y, por último, este es el otro amor de mi vida. Mi camarita de vlog, porque si ustedes se me quedan sin batería o llega a pasar algo, algo muy inconveniente de los que siempre me pasan a mí. Me vemos a la cámara, se me pierden ustedes. Algo en el siguiente paso, tengo mi otra camarita, que me salgo en la vida. Gracias. Ay, ahora tenemos un desastre aquí. Ahora me toca meter todo ese diseño bolsa. Porque estoy solita, no hay nadie aquí a mi lado. Estoy sola. ¿Y qué hacemos? Bueno, voy a quitar la ropa. Bueno, el vestido. Tengo el traje de baño. Me voy a quitar esto porque me quiero meter. Pero, ¿por qué me voy a meter primero en los salvavidas? Porque no me quiero mojar todavía, a mí temprano. O sea, me chiquiero a las 10 de la mañana. Voy a tener que pasar aquí hasta las 10 de la mañana de mañana. En serio. Vamos a aprovechar y voy a quitar esto rapidito para meternos en explotados. ¿En cuáles metemos? Unicornios, melatonas, la patilla. ¿Y ustedes qué hacen viendo ahí? Ay, ¿en cuáles metemos? No me han dicho. Miren qué lindo está. Está demasiado bello. Ay, no sé cuál. Yo creo que vamos a comenzar por este. Y de aquí nos saltamos a la patilla. ¿Va? Se me va. Se me va, se me va, se me va. No. Ay, se me va. Ya. Ok. Uno, dos y. Ay, me caigo. Ay. Ay, Dios mío. No logramos. Ay, no sé si me ven. ¡Ay! Abre el caballito. No, me caigo. Para el otro lado. No, no logramos. No, no. No, no, no. ¿Ustedes vieron eso? Ay, Dios mío. ¿Ustedes vieron eso? Bueno, no sé si se llevó a grabar, pero esta cosa. Me hizo caer. Me hiciste caer, lo hice Unicorniocito Ahora si tengo un frío, me estoy confiando Ok, quédense por aquí un ratito Vamos a nadar, ¿sí? Un ratito, a ver si se me pasa este frío No tengo fuerza Ayúdame, cajita Ok, esto estoy yo para hacer Ejercicio de pílame ¡Uno! ¡Eso me caigo! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Ay no! ¡Ay no, ay no! Bajo el mar Bajo el mar ¡Hello! Me llamo Kathy ¡Me ve que lindo! Es demasiado lindo esto Creo que es mi rotador favorito de poner el unicornio Vamos a probar a Kathy A ver qué tal ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Está más inflado! ¡Ah! 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 No, 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 los van a matar Dios mío, esta piscina es grandísima Pero sonas, no, no, no Ay, ¿por qué no me las saqué? Se me va a poner el anillo Ok, voy a intentar buscarlo, tiene que estar aquí Tiene que estar aquí porque me acabo de agachar aquí Ay, no Tengo Yo sabía, yo sabía que pasara un día aquí entero Me iba a terminar bien, Dios mío Imagínense cuando me llame el oso Contarle que no encuentro el anillo Me va a matar Ay, creo que lo vi Ay, creo que lo vi Ay, ay No sé si, está aquí Pues yo solo lo encontré Ay, no, sí, no, no, no Ahora sí, lo voy a guardar súper bien Porque no quiero que no me vaya a suceder accidente No sé lo que me acaba de pasar Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor Uff Ay, preciosuras, no saben lo doloroso que es esto Miren, miren, miren Se me acaba de partir la uña Pero miren esto Ay, me está saliendo sangre Ay, es que me resbalé Esa se lo había y fue horrible No, 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 no Miren esto, miren, miren, miren Ouch Me volé la uña completica Pero completa, miren eso Es que me resbalé horrible Estaba súper mal agarrada Y traté como de Uff De sostenerme Y se me vino con todo Ah, miren horrible Ay, miren esto, miren Yo supuse que este video podía terminar mal Pero nunca pensé que tan mal Ay, no Esto ha sido un accidente, de verdad Ay, qué dolor Hoy no es media suerte, de verdad Primero el anillo Ahora esto Uy, esto me está sangrando horrible Y yo con ese montón de cosas que trae Y no se me ocurrió traerme alcohol Algo Algo de primeros auxilios Como para, no sé Menos vendarme este dedo Uy, que me arde muchísimo Ay, no, yo ni siquiera le voy a contar Al oso que me pasó esto Porque es capaz que me vine a buscar Y tenemos que terminar este reto como sea Ouch Uy, no, creo que tenía tiempo Que no se me partió una uña tan fea Uy, me está riendo más Uy, no, esto arde horrible Horrible, horrible, horrible Estoy demasiado ¿A quién le he usado esto alguna vez? Por favor, coméntenmelo Allá abajito Porque esto es, esto es una tortura Estoy arde demasiado Ay, como tengo la uña Ay, esto ya me está sangrando demasiado No, no, no No, no, me están saliendo de la cocina Ya Ya, ya, ya Ay, bueno Les cuento que conseguí el fondo de mi cartera Una curita chiquitita Y miren Ahí medio pude arreglarme el dedito Por lo menos para estar aquí Un par de horas más Porque de verdad no sé si resisto Las 24 horas O sea, así El dolor es Ay, no sé Yo también me lo hace para contarle Porque de verdad Estaba sangrando mucho Y me dice ¿Cuánto te duele el 1 al 10? Y yo ¿Un 5? Y me dice Mentira, Katie Una me dice eso Porque tú eres demasiado fuerte Y de verdad Yo tengo un rato El dolor así No sé Como que súper alto Y no sé Aguanto full el dolor Tengo mucha, mucha tolerancia al dolor Pero de verdad No duele ningún 5 Duele como un 11 Esos dolores que son como Muy, muy intensos Y localizados Y es como dolor con ardor Así Ay, no No sé Esto que nunca En la vida se me había volado Una uña así Ay, este dedito Me quería volver a meter en la piscina Pero no sé No quiero que esto esté húmedo Porque después se puede infectar o algo Ay, así que no sé Estas 24 horas en la piscina Estaba un poquito bastante accidentada Así que Perdóname Lo bueno es que por la hora Ya estaba así Comenzando a atardecer Son como las 6 de la tarde Un poquito más de las 6 Se ve súper lindo el mueve Miren Está súper, súper lindo Ay, creo que al menos La paz que se siente aquí Me ayuda un poquito A calmarme Porque el dedo Me está haciendo como Tum, tum, tum Ay, yo que estaba tan emocionada Con este video Bueno Creo que como no puedo estar Dentro de la piscina Y ya comí Y ya no tengo nada que hacer Creo que me voy a poner A tomarme una siestecita Puede ser A ver si se me pasa más rápido el tiempo Porque me está durmiendo El dedo cada vez más Entonces siento que me late Y me late Ay Lo que me da de todo Es que había traído un montón de cositas Y que para jugar en la piscina Traje esos aritos de colores Que eran para jugar dentro Traje unas cositas ahí Y no usamos nada Pero bueno Vamos a tomar una siesta Y a ver si se lo compasan Este día rapidito Una hora después Este 24 horas Como que no va a poder ser ¿Oíste? No, perfecto Que era Acabo de ver sus historias De cómo te rompiste esa uña Horrible Sangra Amor ¿Por qué te la viste? Esa herida está Amor Esa herida está profunda Así no puedes estar metida De la piscina Hay demasiadas bacterias No puedes estar así Así que vamos a cancelar Este 24 horas Porque se puede infectar su uñita Además que Cachito Necesita a su mami Cachito Mucho, mucho rato Llevas ya Ay, me lo trajiste Ve mi amor ¿Ves? Vente Ahí viene Bueno Y como este 24 horas Entonces No está hecho Baby Si las preciosuras Quieren Que Quiere y pase 24 horas En la piscina Vuelvan a retar Y en otro momento Lo hace de nuevo Cuando no tenga un accidente Como ese Porque es bastante peligroso Una infección Ahí en su dedito Bueno Vamos a hacer algo Denle like Allá abajito Y si llegamos en este videito A 500 mil likes Ay, no puedo acasar En la mano 500 mil likes Les prometo Intentar otra vez Pasar 24 horas En la piscina Y esperemos Que se podamos Cumplir el reto Por favor Sin que nada más lo pase Eso es el reto De nuevo Es de cero Es más Lo hacemos los dos juntos 24 horas juntos En la piscina Y así yo te cuido Ay, con Cachito Con dos, tres Con Cachito Ay Eso va tan duro Ya saben Denle like Suscríbanse Dile bye Mi amor Ay Me estoy titillando Tengo Bye Que sony de nuevo Oi Yo Qu 나서 Y